También lo aprendo, ¿no? Y lo entiendo. Compañero. Llegaste un par de horas ya a Puebla. Comiste algo típico de aquí, recorriste algunos lugares. ¿Qué te gusta de Puebla? ¿Qué piensas en la gente? Mira, recorrí espacio, recorrí exa, recorrí el hotel, recorrí varias cosas de promoción, la verdad. Pero ya había obtenido la oportunidad de venir. Tengo amigos aquí, tengo familia aquí. Y bueno, la comida es deliciosa. Hoy no tuve la oportunidad, pero he venido desde chiquita aquí a Puebla. Así que me gusta mucho. Y pues bueno, la verdad es que he tenido hoy todo el día de trabajo, pero ya estoy más bien muy emocionada y como nerviosa de empezar. Pero la gente es súper linda desde que llegué al hotel, están allá afuera. La gente igual en el hotel, en el restaurante. Todos se han portado súper, súper amables. ¿Te sientes insegura? ¿O por qué le estás forreada todo el tiempo de alimentos que hubieran en la tarde? No, pues realmente es como contrato, así me lo pusieron. Buenas noches, César Hernández, el popular. Teniendo ya un antecedente de ser autora, el primer libro, me estás platicando del próximo, el primer mayo. ¿Por qué crees que no te tomaron en cuenta para la campaña de muchos famosos en donde invitan a leer? Yo también me lo pregunto. Pues no sé, no sé, yo leo mucho y bueno, también tengo nuevos escribir. Pero ahora sí que son cosas que, no sé. ¿Quiénes son tus autores favoritos de referencia? ¿Hay casos en los que te inspires? Bueno, de chiquita, obviamente, leí todos los libros de Pablo Coelho. Ahorita leo a veces a Osho. Alejandro Jodorowsky también me gusta. Y ahorita que estoy leyendo el arte de la guerra, está muy complicado, la verdad. Y de pronto hay un libro que me encanta, que se llama Mujeres que corren con los lobos. Y es una mujer, y es chilena. Y no me acuerdo ahorita de su nombre, pero es un libro increíble para las mujeres. Compañera, ¿tras? Para una noche, quería preguntarte si vas a impresionar nuevamente, piensas a escribir otro libro, y si le dan tu música, va a ir buscando a público, ¿qué? Bueno, del libro, yo escribo, y escribo casi todos los días, porque es algo que necesito, es como mi terapia, es como me entiendo yo, porque no sé mucho de hablar. Entonces, escribo mucho. Sí me gustaría en algún momento como sacar otro libro como de escritos, pero, porque más que poemas, no los llamo poemas, más de eso como lo que siento. Y sí me gustaría en algún momento, porque yo en otro libro lo hice con el fin de que las chiquitas, o las chavitas, a lo mejor, no es un libro cultural, ni mucho menos, ni de historia, ni de mucho menos. Es como decirles, así me siento yo, y así te puedes sentir tú. Pero hay maneras siempre de salir adelante, y aunque me ven como de este lado, yo no quiero ser como el artista inalcanzable, sino decir, soy igual que tú, yo estoy de este lado, pero puedo comunicar lo que tú sientes. Entonces, por eso es que hice este libro. Y ahorita, si hago otro, pues obviamente es para las chavitas que han crecido conmigo, y las que puedan, los que se puedan identificar. Y mi música es para todo tipo de gente que le llegue al corazón. Víctor, de Puebla Ambivo. Víctor, de la revista Puebla Ambivo. ¿Cómo definirías a Dulce antes de RBD y después? Segunda, ¿para ti las redes sociales y el internet es un apalancamiento o un riesgo? Bueno, te puedo decir que después de RBD, obviamente cambió mi vida, porque me ofreció las puertas a muchísimas partes del mundo, a muchos corazones, que es lo más importante. Y después de que terminó ahora, definitivamente he crecido muchísimo, porque tengo que tomar las riendas de mi carrera. Y tengo que, ahorita yo es como, yo tomo muchas decisiones, obviamente con un gran equipo, con mi management, con la disquera, pero yo llevo como, o sea, yo soy la que da la cara al final de cuentas, ¿no? Y las decisiones muchas veces siempre son como hacia mí. O sea, sí, el peso cae en mí. Y por otro lado, creo que las redes sociales y en sí la tecnología es un arma de doble filo, ¿no? Como puede ser de mucha ayuda, también puede ser contraproducente y puede ser un gran riesgo. Entonces lo único que he aprendido es a, al final, al final es como libertad de expresión. Y eso es algo que yo valoro muchísimo y es un derecho humano, ¿no? Y lo trato de ejercer, porque aparte me gusta estar cerca de mi gente. Pero, pues hay que ser responsable. Justo cuando te das cuenta que hay mucha gente que te lee, mucha gente que te sigue, pues trato ahora sí de ser como más prudente y más responsable con las cosas o mensajes que yo les pueda dar. Dulce, sabemos que estás enfocada en la música, pero ¿qué hay de la actuación? ¿Hay planes de regresar? Bueno, no, ahorita estoy realmente muy, muy enfocada a lo que es la música. Creo que todos los sueños, los trabajos y todo merecen toda la energía, ¿no? Y quiero enfocarme al 100 en esto. El año pasado hice una película que se llama Alguien ha visto a Lupita. Es una película independiente que también hice con Carmen Salinas y Cristian de la Fuente. Y supuestamente sale como este año, después de verano, pero no tengo la fecha bien. Y bueno, hice Mujeres Asesinas que creo que sale en mayo aquí también en México. Un capítulo un poco fuerte, pero que para mí como actriz fue un gran reto. Eso, cuéntanos Dulce, al respecto de tu participación de Mujeres Asesinas donde tocas este tema de homosexualidad. Pues fue un gran reto para mí como actriz. Porque era un personaje completamente diferente y que obviamente tiene un riesgo. Porque siempre me han visto en novelas juveniles donde siempre es como buena, ¿no? O linda de alguna forma. Y este personaje, pues sí, obviamente fue reto y fue complicado hacerlo. Pero para mí como actriz y como profesional, pues lo disfruté mucho al poder hacer como ese personaje. Y que al final de cuentas los comentarios han sido muy buenos. De hecho, no sé si va a salir completo el capítulo en televisión abierta. Pero bueno, ya va a salir creo que el DVD también para que lo vean. ¿Qué le dirías a todas las chavitas que enfrentan esta situación de lesbianismo? ¿Cuál sería tu crítica hacia ellas en cuanto a este capítulo que has realizado? Bueno, es que el capítulo que yo hice es realmente una chava que está confundida. Y que no es como... Se enamora y se resiste y precisamente por eso viene el asesinato y vienen todas estas cosas. Yo lo único que puedo decir, porque digo, no es mi caso. Solamente pues sí que respeto muchísimo. Y que también creo que... O sea, respeto al... Hay que tener tolerancia y respeto a todos, a toda la gente. Es lo único que puedo decir. No tengo como un consejo muy sabio para decir eso. Compañeros, buenas noches. Grupo de Televisión de Damián. Hablando de la actuación precisamente, acabo de ver por ahí que ya... Que realmente sí hay un plan de telenovela con Pedro Damián nuevamente. ¿No podría ser pareja de Euskerman? Ah, no. No sé dónde salió eso. Pero no. ¿Ya se podría grabar allá en verano? No. No, no, no. No, yo creo que sería bonito, pero no va a pasar. Al menos ahora. ¿Empaño de Damián? Hola Dulce, ¿cómo estás? Hola. Bueno, ¿cómo te sientes? Ya llegó el momento ahora, si me explicas todo. ¿Qué dices? Ya es el momento de enfrentarte a un público y a tú sola. Ya no es la verdad, sino Dulce María. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu sentir en este instante? Yo sé que te estás llena de adrenalina, pero ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a mostrar? Bueno, como lo puse ayer en mi Twitter, puse que estaba como juntando todos los pedacitos de mí, de toda mi vida, de toda mi etapa, para este día, ¿no? Yo sé que a lo mejor para muchos es como, ah, hoy se va a presentar, pero para mí es el inicio de muchas cosas. Estoy como consciente que estoy empezando otra vez. y es algo que voy a empezar de abajo para, porque creo que tengo paciencia, esto es mi sueño y quiero luchar hasta que llegue muy, muy lejos y prepararme y todo. Entonces, ahorita estoy como muy emocionada, como muy nerviosa. Realmente estaba hace rato comiendo en un restaurante y súper linda, la gente se me acercaba así de, hola Dulce, no sé qué, una foto y vamos a ir a verte hoy en la noche. Entonces, como que estoy, o sea, hay muchos, muchos niños que vinieron a verme de Aguascalientes, de Monterrey, de Guadalajara, del DF, que son mis fans y que me han seguido desde hace mucho tiempo y que para mí es como, pues, familia, ¿no? También vino mi papá, vinieron mis amigas, pero, pero sí me siento como comprometida también con la gente de que sea que pago un boleto por venir a verme, entonces es como que quiero darles lo mejor de mí y quiero que se identifiquen y quiero que las canciones que escuchen les gusten y que por lo menos les hagan sentir algo, ¿no? Que se vayan de ahí y que digan, ay, qué bueno, salgan con una sonrisa, entonces sí es como ese compromiso con la gente, esa recompensa, podría decir, ok, están creyendo en mí y no quiero defraudarlos y voy a dar lo mejor de mí, yo espero que se la pase increíble, pero sí estoy como llena de...